¿Qué es el amor propio? Pues mira, es el amor que tenemos hacia nosotros mismos, es decir, si sentimos cuando nos amamos es porque sentimos que somos personas que valemos, personas que somos capaces de enfrentarnos a las dificultades de la vida, personas que merecemos que nos pasen cosas buenas, tener una relación sana, tener éxito laboral, etc. Entonces hay muchas personas que decimos que no tienen amor propio y es porque no se aman y en consecuencia se sienten poco merecedoras, se conforman con una relación que a lo mejor no está al nivel de lo que realmente querrían, que no les tratan bien, que no les dan esos mínimos y viven una vida mucho más mediocre de lo que podrían y deberían vivir. ¿El manipulable carece de amor propio? Sí, claro. Cuando tú tienes una buena autoestima, una característica es que eres capaz de poner los límites necesarios para protegerte, para defenderte cuando alguien te está haciendo daño o está sobrepasando una barrera que no debería pasar. Entonces cuando te manipulan es porque tu autoestima o es demasiado baja o está dañada o está siendo dañada en ese momento por esa persona por la que tú te dejas manipular. Claro, es el caso también de las personas que viven a través de la vida de otro, que lo vemos ahora con más frecuencia, por ejemplo, a través del uso del internet y de las redes sociales, que hay personas que pasan todo el día viendo es la vida del otro. Así es. Y aparte en las redes sociales hay que vigilar porque estos influencers de los que tú hablabas ahora hace un momento tienden a mostrar una imagen de sus vidas que no es real. Es decir, solo muestran lo bonito, lo fantástico, lo exitosos que son, lo bien que les va todo, los cuerpos preciosos que tienen y la realidad. Todos sabemos que tienen una cara A y una cara B. Entonces cuando tienes una autoestima que no es muy buena y estás todo el día obsesionado mirando a esas personas que muestran eso que no es real, eso te puede llevar a sentirte aún peor, aún más desgraciado y hacerte aún más infeliz. Y hay que vigilar mucho con esto. Claro, hay personas que tienen muchos seguidores, que tienen miles de personas que están pendientes y que incluso les están controlando, están constantemente a ver qué hace ahora, a ver dónde ha ido, a ver con quién. Y si tú ves esas personas como muy arriba, muy exitosas, que tienen y muestran la vida que tú querrías tener y sientes que no puedes, eso te puede hacer sentir más infeliz. Pero fíjate que a veces hay personas que tienen mucha proyección en ese sentido y a veces dicen pues estoy mal, me han pasado estas cosas que me han hecho sufrir y crean mucha más empatía con el resto de seguidores porque es como que les ven y dicen son reales. Normales. A mí también me pasa eso, entonces yo ya no me siento tan mal cuando veo a esa persona que admiro que también vive eso. Desde la empatía, valor fundamental. Ahora, ¿el narcisista, el soberbio, tiene amor propio? Mira, al contrario de lo que solemos pensar, los perfiles narcisistas tienen un problema de autoestima real. Es decir, ellos intentan convencerse y tienen una parte en la que se llegan a creer que están por encima de los demás, que son más, que tienen más capacidad, que son mejores, pero en el fondo están necesitando machacar a la persona que tienen al lado hacerle daño, hundirla, porque así ellos se van a sentir mejor. Con lo cual sabemos que detrás de esa cara y de esa faceta que muestran al exterior hay personas con graves problemas de autoestima en realidad. ¿Cómo saber que uno está bajo de autoestima? Mira, por ejemplo, hay características con las que la mayoría nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, nos comparamos con los demás. Vemos otras personas y siempre nos fijamos en aquellos que son mejores que nosotros, que ya han conseguido lo que nos gustaría conseguir, ya sea que los vemos más inteligentes, más guapos, con más éxito profesional, etc. Otro puede ser, imagínate que te hacen un cumplido y que te dicen qué guapa que estás hoy o qué bonito es este vestido que llevas. Y nuestra tendencia suele ser, cuando tenemos la autoestima baja, en decir, ay no, no, pero qué dices, pero si tampoco, pero esto sí tiene mucho tiempo ya este vestido, pero no. Es decir, es como que nos cuesta aceptar el reconocimiento, las cosas bonitas. No sabemos qué hacer con ello. Luego, otra señal puede ser que quedemos atrapados en relaciones que no llegan a la altura de lo que nosotros querríamos, que son tóxicas, en las que no estamos bien, pero por miedo a no encontrar a otra persona que nos elija, por miedo a quedarnos solos, nos quedamos ahí aferrados. Y es cuando generamos dependencia emocional. O, por ejemplo, que nos propongan en el trabajo una promoción y nosotros digamos que no y la rechacemos por miedo a no estar preparados, a no ser capaces y que prefiramos que lo haga otra persona, entonces nos perdemos oportunidades de crecer, de conocer a gente interesante. Cuando tenemos problemas de autoestima nos encerramos y nos hacemos más pequeños en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!